Para optimizar las ganancias, pero al mismo tiempo complacer a los clientes, debe saber cómo tomar decisiones con visión de futuro. Seguramente llegar en un carruaje tirado por dos hermosas cerdas que serán, sacrificadas enseguida durante la ceremonia de matrimonio, para preparar un sabroso chicharrón y frijoles, para ser repartidos a los hambrientos parientes bajos de Molise, aquí en el sudeste de Italia. Me habría garantizado una gran impresión y satisfacción estimada de los 500 invitados en un 99%, lo que resultó en un aumento estimado del 30% en los ingresos de los codiciados sobres. Por otro lado, un costoso servicio fotográfico para documentar una boda que actualmente, en Italia tiene una duración promedio de menos de 20 años y por lo tanto con la consiguiente probable destrucción de, cada audio-vídeo que la documentaba, decidí confiarle a mi prima 1001, como la tarea de capturar todo en Instagram con el kit fotográfico de bajo costo que hice. El kit incluye, un cubo de extensión para Canon mirrorless de Make modelo MKC-A3, de actualmente a 11 euros con 99 céntimos, con el que tal vez hacer una macro fotografía del diamante de 100 kilates. Él, siempre dispuesto a decir su solitario anillo y fue enamorado de él, esperando que, la ampliación confirme su autenticidad, un kit cargador LCD i2, baterías de 1200 mAh compatibles con la Canon LP-E12 a 24 euros con 69 céntimos de Enegon, para no correr el riesgo de quedarse, sin energía por los anticonocidos sermones interminables de Don Pedro Avioco, forjados desde la niñez cubana por los interminables discursos del alma buena de Fidel Castro, un cubo de chino extensible de 63 centímetros a 142 centímetros por 24 euros con 99 céntimos de Sandus, con el que estabilizar el rodaje de las inestables prótesis de titanio a prueba de baile por 30.000 euros, pagados por el Servicio Nacional de Salud, del inevitable tío como el mejor, y ontravolta en el periodo previo al peruquín, un viejo prismático Pentax 8x21 UTF para conectar, al objetivo de la cámara para aprovechar la técnica del bifiscoping, de forma que se pueda, captar, con la máxima discreción, a distancia, todos los detalles de los rostros saturados durante, la maratón de sabrosos platos hábilmente descongelados, mientras la exposición de, Quesero intenta dar mozzarella hecha al momento, pero increíblemente salada. Monté una vieja cámara de película Samsung Gino 800 utilizando la práctica placa de liberación rápida suministrada. El trípode está fabricado en aluminio y es ligero, pero sólido y fácil de manejar. De hecho, es fácilmente extensible y recerrable, gracias a los cierres rápidos de presión. Para llegar a la extensión máxima de 142 centímetros, es necesario extender la biela central, pero para una máxima estabilidad es mejor dejarlo como última opción. El cabezal de plástico rígido permite un ajuste preciso en todas las direcciones también gracias a los dos niveles integrados. Para aumentar la estabilidad, se pueden agregar pesos al gancho en la parte inferior de la barra central. En concreto, utilicé un depósito con 5 litros de agua. La operación de cierre es tan rápida como la de apertura. Si lo desea, también se puede utilizar como un simple selfie stick o como monopied. La varilla pesa aproximadamente 1,1 kilogramos. El cargador de batería externo es de buena calidad. Desde las primeras pruebas que hice la batería compatible parece durar más que la original. Hago algunas pruebas de comparación entre el cargador y la batería originales y los compatibles. Externamente las filas aparte de las escrituras son prácticamente idénticas. El cargador original tiene alimentación de red, mientras que el cargador compatible tiene entradas de alimentación micro USB y USB tipo C. El cargador original le permite cargar una batería, mientras que el cargador compatible le permite cargar dos baterías al mismo tiempo. Y también las baterías contemporáneamente. La batería no original pesa unos 3 gramos más. La tensión en los polos de la batería original y la compatible es para ambas de unos 8,30 voltios. El voltaje en los polos del cargador compatible es de unos 10,5 voltios. Mientras que el original probablemente tenga un sistema de protección que pone a cero el voltaje en ausencia de carga. El cargador no original se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar donde haya una toma USB. La fotografía macro se define comúnmente cuando la relación de reproducción del sujeto es igual o superior a uno. Es decir, cuando las dimensiones de la imagen en la película o el sensor son iguales o mayores que las del sujeto real. La forma más económica de ingresar al mundo de la fotografía macro es definitivamente usar tubos de extensión. Son tubos de varias longitudes que se insertan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, con el efecto de modificar la distancia mínima de enfoque, generando un aumento, proporcional a la longitud del tubo. El juego de adaptadores consta de dos anillos de diferentes longitudes que se pueden usar individualmente o en combinación. Cuando se usa solo un anillo de 10 milímetros o 16 milímetros o en combinación 10 milímetros más 16 milímetros, para un total de 26 milímetros, la distancia focal de la lente debe ser igual o mayor que la longitud del tubo respectivo. Todos los automatismos de la cámara se conservan, gracias a la transferencia de señales electrónicas a través de los contactos eléctricos presentes en los tubos. Hago algunas pruebas con varias combinaciones de tubos y distancias focales. La principal dificultad de la fotografía macro es el enfoque, ya que tiene una profundidad de campo muy reducida. Además hay que tener en cuenta la pérdida de luz que provocan y que por tanto hay que compensar. De hecho, casi siempre es recomendable utilizar luces artificiales adicionales. El aumento obtenido es notable y los detalles son bastante nítidos. Intento hacer algunas macros a mano alzada y con el flash incorporado. Para facilitar el enfoque, uso el enfoque automático en modo puntual. Con el tubo de 10 milímetros también a mano alzada y con el flash integrado el resultado es bueno. Con ambos tubos montados usando el flash incorporado, tienes el problema de la sombra generada por la lente, por lo que será necesario recurrir a iluminación dedicada. Los tubos de extensión están hechos de aluminio y plástico con una buena calidad general de construcción. Al no estar disponible en el mercado un adaptador para acoplar los prismáticos a la Canon M100 Mirrorless en cuestión, le di la forma adecuada a un tubo de PVC y le añadí los aditamentos adecuados. Con la ayuda de una buena banda elástica y un cordón, la pareja parece estar alineada y estable. Para un digiscopín impecable, la distancia focal equivalente obtenida de esta forma es de unos 600 milímetros. Enrosco la placa de liberación rápida del trípode. El enfoque habrá que gestionarlo tanto con el Enfoque automático y manual de la cámara como con el enfoque manual de los prismáticos. Engancho el gancho en el trípode y hago pruebas internas y externas. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y, haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal, gracias por el apoyo, hasta luego. ¡Chau!